Hola, soy el profesor Gabriel de Enjoy English y este es un feedback español con Quizlet. O también pueden ustedes crear sus propios sets de vocabulario. Si ustedes están interesados en saber cómo hacer alguno de esos dos, por favor escríbanlo en los comentarios para que puedan animarme a hacer alguno de esos videos. En este video vamos a aprender cómo estudiar un set que ya tenemos de vocabulario, ya sea que nuestro teacher nos brinde un link o que nosotros hayamos encontrado alguno. Entonces, rápidamente, lo primero que podemos ver aquí es, en la parte de arriba tenemos como los flashcards. Entonces, este es un set de vocabulario de TKT. Como en este set son 424 términos, yo seleccioné 15 para comenzar a estudiar con ellos. Seleccioné los primeros 15 y ¿cómo los selecciono? Bueno, aquí por ejemplo tengo study all y aquí están en orden alfabético. Entonces, yo le doy aquí en la estrellita y ya seleccioné uno. Y yo seleccioné 15 para prepararme primero con esos y luego estudiar más a fondo otros y así poco a poco. Entonces, ya les muestro la primera parte que es la parte del flashcard. Aquí hay un cuadrito, le doy clic aquí en el cuadrito y aquí me aparecen las palabras, le doy clic y aparece la definición. De hecho, también aparece la pronunciación aquí en este botón de la bocinita. Ahora, estos son todos, si se fijan, son 3 de 425, son todas las palabras, pero yo quiero estudiar, voy a salir de aquí, quiero estudiar solo los que seleccioné. Entonces, aquí el botón de abajo dice study all, le voy a dar study 15, que son los que yo escogí. Entonces, le doy a clic aquí en el botón y ya me aparecen los que yo escogí. Entonces, los voy escogiendo, los voy estudiando, veo la pronunciación, trato de predecir cuál es la definición. Esta es la primera parte, la primera manera en la cual pueden estudiar las palabras. Aquí hay un botón, el botón de play, me gusta mucho este botón, mientras hago trastes, mientras hago alguna tarea, o estoy jugando con mi hijo, mientras estoy haciendo algo, le doy clic aquí en este botón y automáticamente me dice la palabra, o sea, lo va dictando y te va diciendo la pronunciación. Entonces, este lo va, es como que un, automáticamente te va diciendo las definiciones y los conceptos. Está muy padre para que puedas hacer otras cosas mientras estás estudiando. Ojo, cuando son definiciones muy largas, el sistema no lo reconoce, entonces traten de que sean definiciones. Por ejemplo, este dice, sorry, this takes too long to play. Este no me lo va a dictar, pero los demás sí me los va diciendo. Muy bien, esta es la primera parte, la parte de flashcards. Le voy a dar clic aquí, voy a salir. Y la otra parte es learn. Learn, aquí le doy clic aquí en learn, en aprender. Y tengo diferentes tipos de actividades para ir estudiando estos conceptos que ya escogí. Por ejemplo, tengo una opción múltiple. To put new language in a situation that shows what it means. Esto es contextualized. Nicely done. Está padre porque te da como que refuerzo. Como, good job. Nice done. Well done. Y así. I voy a presentar a new language. And this is situational presentation. También otra manera en la cual te invita a que estudies es, son preguntas abiertas. Ed and ing. Entonces, si no sabes la palabra, le das clic aquí en I don't know y te dice cuál palabra es. Esta es participle. Déjenme escribir participle. Participle. Muy bien. Estos son test de vocabulario de TKT. Es una certificación que estoy estudiando de maestro de inglés. Cambridge. It's just when we compare contrast, contrast is three. Muy bien. Supongamos que esto no lo sé. Entonces, o lo escribo mal. A ver. Este way of looking at version. Ok. Esto es aspect. Pero supongamos que yo lo escribo con double P. Aspect. Y, oh. Study this one. Entonces, le doy clic aquí en continue. Y me pide que escriba bien la palabra. Aspect. ¿Sí? Y ya. Me lo reconoce. Y de esta manera. Luego, más adelante, el mismo, la misma aplicación va a tratar de ver si sí aprendí esa palabra y me la va a volver a preguntar. Entonces, está muy padre esta parte porque, a ver, realmente lo aprendiste y te hace la misma pregunta. Y tú tienes que responder bien. Esta es la parte de estudio. Otro ejercicio que te da aquí el Quizlet es el Write. Aquí este botón de Write. Flashcards, pues ya vimos que es Flashcards, ¿verdad? Es para que tú solo escribas. Son puras preguntas abiertas. Solo escribas. Te dicta la aplicación, la definición. Y tú tienes que escribir cuál es el término. A way of categorizing words according... Ok. Esta es part of speech. Part of speech. Es como... Es como la primera parte que les mostré de aprender. Pero aquí solo no hay opción múltiple. Solo es preguntas abiertas. Me gusta esta parte porque practicamos la escritura. Si no lo escribimos bien, pues ya vieron que nos hace que lo repitamos. A way of presenting a new language through a simple story or situation. Situation. No. Presentation. Situation or presentation. Aquí presumiendo mi estudio de TKT. Bueno, voy a darle click aquí. La otra parte que nos enseña, que nos ayuda a estudiar vocabulario es Match. Todo esto, si se fijan, es con las 15 palabras que yo ya seleccioné previamente. Le doy click aquí en Match. Me gusta mucho esta. Esta es mi parte favorita de Quizlet. Aquí tenemos que unir la palabra con la definición. Pero tenemos como que un cronómetro. Y vamos a ver. Le voy a dar aquí en Study Start. Para estudiar los que ya seleccioné. O si yo quiero estudiar todo el set, le doy aquí en Study All. Le voy a dar aquí en Study Start. Bueno, ya comienza el temporizador. A ver, el cronómetro. ¿Cómo se debe ser el longer words, mayor stress words? ¿Es es con stress? No. Es. Primero y menos stress function. And function the reason purpose of the community. It's a way of looking at the better forms without looking. Eso sí está. Disaspect. Comunicative approach. A way of teaching. And learning or teaching may have this goal. ¡Phew! 28 seconds. Muy bien. Pero yo digo, no, pues lo puedo hacer más rápido. Entonces me reto a mí mismo. Study Start again. Vamos a volver a intentarlo. Vamos a ver más stress. It's just when we compare contrast, contrast, stress, participle, ED, and G function. The reason when teachers can also learn the truth. ¡Uf! Share this set with friends. Puedo compartirle este set a otros amigos. Lo puedo compartir por WhatsApp o por alguna otra red social. Y le comparte el link. Porque Quizlet originalmente es una página. Y ya la persona, si tiene la aplicación, le va a aparecer de esta manera. Si no, le va a aparecer en la forma de la página web. Por cierto, la versión de la página es un poco diferente. Tiene más actividades. Y si tú quieres que haga un video sobre un tutorial de cómo estudiar de Quizlet en la página. Y te muestro las nuevas funciones que tiene también la página. Por favor, dilo en la caja de comentarios. Y dale click, dale me gusta a este video para que me anime a hacerlo. Y te pueda apoyar en esto también. Bueno, y finalmente tenemos este botón de Test. Una vez que ya estudiamos toda esa parte, si se fijan. Fueron 1, 2, 3, 4 maneras diferentes de estudiar un mismo vocabulario. Le doy click aquí en Test. Y aquí yo decido, decido cómo configuro mi test. Si quiero que tenga Instant Feedback. Es decir, si selecciono la respuesta y está mal. Me dice que está mal. O si está bien, que está bien. Yo les reto a que lo desactiven. Para que hagan todas las preguntas. Y al final sepan si estuvo bien o que estuvo mal. Aquí deciden si responder con el término o con la definición. ¿Qué tipo de preguntas son? ¿Qué tipo de preguntas son? ¿True, false, questions? ¿Multiple, choice, questions? ¿Reading questions? Ustedes aquí deciden qué tipo de preguntas son. Entonces, vamos a poner que quieren todos. Para que sea variado. Le dan click aquí en Start Test. y ya comienza el test a ver presentación ok situational presentation ok recuerdan que no le puse instant feedback vamos a ver si al final está bien lo que yo hice voy a adelantar el video voy a adelantar el quiz terminé la parte de preguntas abiertas y ahorita estoy en la parte de true false this is false voy a seguir y les digo como me fue muy bien y ahora estoy en la última parte que es la parte de opción múltiple muy bien tuve mis resultados si tuve un 93% oh oh me salió mal una vamos a ver aquí le doy le doy click le doy hacia abajo y veo cuáles me salieron bien 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 este this is a noun or phrase that describes the thing or person that is affected by the action of a verb ok esto era true esto era true y yo puse false es incorrecto entonces como me salió mal puedo quitarle la selección a las estrellitas y puedo solo dejar las que me salieron mal y le doy retake para los que me salieron mal y así pueden estar practicando el que les salió mal pueden tomar nota pueden estar practicando esta parte muy bien eso es todo por este video este pequeño tutorial de como utilizar el quizlet como estudiar un vocabulario que ya les han brindado les repito si desean tener el video de como estudiar el quizlet en la computadora en la página de internet escríbanlo por favor en la caja de comentarios denle like al video si les gustó si les ayudó y pues para que me pueda saber si si les están ayudando estos videos bueno eso es todo por este video thank you very much have a wonderful day my name was teacher Gabriel remember like, subscribe, share and enjoy English bye bye